La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País, integrada por Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, presentó su propuesta para las personas con discapacidad. Entre los compromisos adquiridos con el sector están promover una inclusión laboral efectiva y las condiciones para una jubilación temprana, garantizar el acceso a los servicios de salud, hacer un censo nacional de personas con discapacidad, entre otros. Por otra parte, el candidato aseguró que participará en el debate presidencial que organiza la Universidad de El Salvador y que será este próximo domingo 16 de diciembre. Estos llamados creemos que es una gran oportunidad para poder compartir nuestras propuestas y también es un paso importante en la campaña. La población salvadoreña tiene el derecho de poder escuchar de cada candidato cuáles son sus propuestas, cuál es la visión del país, qué es lo que ofrece en términos de soluciones y sentimos el deber de cumplir con la democracia y manejar una campaña, digamos, abierta y accesible. Así que vamos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de compartir en la U.S. Con imágenes y reportes de Melissa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com. Gracias. 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 Gracias por ver el video.